Pues esta es la primera ocasión en aproximadamente un cuarto de siglo que es lo que podemos cronometrar como el dominio panista en la política de Guanajuato. La primera ocasión en que un candidato a la gubernatura surge sin un proceso interno de por medio. Surge de una mesa de negociación en la que sobre todo sobresalen dos actores. El dirigente nacional del PAN hasta hace poco y hoy candidato a la presidencia del Frente que se conforma con el PRD y Comunidades Ciudadanos, Ricardo Anaya, y el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez. Y el señor Rodríguez Vallejo no es producto como en el pasado, como ocurrió con el propio Márquez o como ocurrió con Juan Manuel Oliva o con Juan Carlos Romero Hicks, de una contienda, de una asamblea o de una elección abierta, que fue lo que ocurrió en esos tres casos donde había oportunidad de que se expresara la militancia panista con sus vicios y con lo que suele ocurrir en la democracia mexicana, donde los recursos públicos siguen siendo utilizados en las actividades de decisión política, tanto en el PAN como en otros partidos, desde luego. Pero esta vez ni siquiera se pasó por ese tamiz, directamente se eliminó a los otros contendientes, simple y sencillamente con el esquema de una convocatoria a modo para una candidatura prefabricada de antemano. Bueno, ¿cómo se dio el proceso final? Están con nosotros mis compañeras Alfonsina Ávila y Carmen Martínez aquí en el estudio y en la línea telefónica Carmen Pizano desde Guanajuato, que también desde lo que estaba ocurriendo en el Instituto Electoral, pues ha tenido parte de la información en este proceso y de otros procesos también, como es el de las candidaturas independientes. Así que todo se precipita en estas primeras semanas del año. Carmen, Alfonsina, mucho gusto y feliz año, por supuesto. Bienvenidas. Gracias. ¿Qué podemos hacer como el momento decisivo? La mesa del viernes es cuando se reactiva todo, cuando se convoca a los cuatro, ¿cómo les podemos llamar? Porque Carlos Medina Plasencia no hizo más pre-campaña que renunciar a su cargo de síndico en el ayuntamiento. Y con eso gastó para poner a todos en la expectativa. Así es, y para subirlo a esa mesa. Luis Alberto Villarreal quizás visitó dos o tres municipios, ¿no? Fernando Torres Graciano, que mantenía una aspiración casi desde que asumió la senaduría, pero que tampoco pisaba nunca el acelerador a fondo, también estaba presente en esa mesa. Y desde luego Diego Rodríguez Vallejo que llegó a esta postulación casi al mismo tiempo que llegó a la Secretaría de Desarrollo Social con Miguel Márquez. Pues así es, el jueves se convocó de manera pues extraordinaria a esta reunión a la que acudió, bueno, que fue encabezada por este Marcelo Torres Cofiño, que es el secretario general del PAN. Nuevo secretario. El nuevo secretario, después de que efectivamente Ricardo Anaya deja la presidencia del PAN y asume el cargo Damián, se queda Cofiño al frente de la Secretaría General y al mediodía llega al comité estatal y convoca efectivamente, como tú comentabas, a los aspirantes, donde ya se tenía pues planteado de que iba Diego, Fernando y Luis Alberto Villarreal. Y en esa reunión pues sorprendió la presencia del ex síndico Carlos Medina Plasencia, en donde no comentó más. Incluso ese día se hizo un pacto de silencio, en donde no se habló de los términos de la convocatoria, donde ya pues previamente este Fernando Torres había pedido que estas encuestas para determinar el mecanismo para la convocatoria. Ese mismo día el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, pues comentó que se había llegado a una serie de, pues de acuerdos y sobre todo sirve a impulsar, algo que pues es muy particular, una candidatura de unidad, pero que partiera desde las visiones de estos aspirantes, ¿no? Esta, impulsar esta candidatura desde estos aspirantes y bueno, como comentas, fue el sábado ya, bueno, el viernes a la medianoche cuando se publicó de manera oficial la convocatoria. Antes que eso, Rocina, deja preguntarte, todo fue a puerta cerrada, ¿verdad? Sí, todo fue. ¿Ustedes, los medios estaban afuera, la expectativa, creo que se les permitió que pasara a tomar una fotografía nada más? No, no se pasó. Ni siquiera. No, ni siquiera eso. La fotografía la proporcionan ellos. Esta fotografía del reencuentro y de la muestra de que están todos negociando en una mesa, como el PAN queriendo aparecer con un proceso civilizado, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Es esta fotografía que la pasa de forma institucional, de comunicación de... O sea, no hubo nunca contacto directo con los propósitos. No, no hubo contacto, solamente hubo una reunión y una comida en donde el único que no se quedó fue Carlos Medina Plasencia. Él dio una pequeña entrevista en donde no explicó prácticamente los términos de la reunión ni si se había llegado a los términos de la convocatoria, que era lo que tenía la expectativa a los aspirantes, que eran punteros, que era Diego y Fernando. Después, se le dice a los medios de comunicación que va a haber un comunicado particular, porque no va a haber un pronunciamiento. Luego, Humberto Andrade expuso que en los próximos días iba a salir la convocatoria, pero que se estaba llegando a tener un candidato de unidad, ¿no? Entonces, de alguna forma estaba ya perfilando lo que se cristalizó el domingo con el registro único de Diego y ese mismo día se dio un pacto de silencio en donde ninguno de los aspirantes de los cuatro pues comentó los términos de la reunión hasta que salió la convocatoria que fue el viernes en la madrugada, ¿no? Y luego la siguiente reacción, el siguiente episodio es esta reunión de Fernando Torres Graciano donde convoca, digamos, a los liderazgos municipales que lo apoyaban aquí en León el sábado a las 10 de la mañana. Y ahí, ¿cómo sentiste a Torres Graciano? Efectivamente, después de este segundo momento que fue la convocatoria que ya la lanzaron en la madrugada, solo unas horas después... Creo que me necesita comentar un poco la convocatoria, los términos de la convocatoria. Exactamente, los términos de la convocatoria. Si tienes razón antes de eso. Los términos de la convocatoria que fue pues prácticamente el viernes en la madrugada indicaban ya que el proceso de... el mecanismo de selección iba a correr a cargo del Comité Ejecutivo Nacional, es decir que ya prácticamente el CEN iba a determinar qué candidato era. O sea, dice, se pueden registrar todos los que quieran, pero nosotros vamos a decir quién. Sí, al final. Y había un párrafo que me llamó la atención, el párrafo del PODRA. El PAN podrá realizar consultas cualitativas y o cuantitativas. El Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política Permanente. Así es. Como una posibilidad, se me hace lo más impreciso del mundo. Yo te invito a participar en una contienda y te digo, pero los criterios bajo los cuales se decidirá el ganador podrán ser estos o estos otros. Y yo los decido, pero al final yo los decido, ¿no? O sea, yo los decido. O sea, una consulta cualitativa puede ser preguntarle al gobernador y a los alcaldes, ¿no? Los cuales sabemos que todos están apoyando a Diego Rodríguez Vallejo. Entonces sí quedaba en bastante indefensión cualquier otro candidato que quisiera registrarse. Así es, y que finalmente ya la candidatura iba a venir desde el CEN, ¿no? Entonces esta reunión del jueves fue decisiva y donde ya con los términos de la convocatoria, horas después el grupo de Fernando Torres convoca a estos liderazgos de todo el estado, que son prácticamente 200 de diferentes municipios. Y ahí es donde él... ¿Qué ánimo privado en esa reunión, José? Pues era una reunión muy ceremoniosa, incluso... ¿Desangelada? No, al contrario, tenía bastante convocatoria, había bastante... Pues era muy emotiva y sobre todo el senador se mostraba, pues, nostálgico, ¿no? Tenemos alguna... Tenemos imágenes y también tenemos un video de una foto que se tomó al final de la reunión con los liderazgos municipales. Pero escuchamos primero lo que dijo Fernando, ¿no? Sí, claro. Tenemos que hablar a Fernando Torres de Oceano con su mensaje. Convicción de cada uno de nosotros en un proyecto, convicción que no fue posible de ser con situaciones de nómina, de amenaza, de que muchos de ustedes trabajaron en el gobierno y fueron reaccionados. Pero a pesar de ello, salimos adelante. Y esa convicción, ese esfuerzo y esa entrega vale mucho. Entonces, esto es lo que han logrado que se den grande este panel, lo lograron nuestra condición por este cambio. Fernando nunca hizo valer como mecanismos legales estas quejas, ¿no? O sea, realmente sí las planteó a lo largo de estas semanas últimas y aquí les volví a plantear de que la nómina operó, o sea... Sí, claro. Era algo que siempre se decía, como secretos a voces, incluso se hicieron muchas notas de este condicionamiento que había por parte de gobiernos municipales y del gobierno del estado para inclinarse hacia Diego. Y bueno, esto lo mencionó ya frente a los liderazgos. Lo que vale mucho la atención es que él comentó que en esta reunión, frente a los simpatizantes de su grupo, que en esta reunión que se dio el jueves, de alguna forma a él se le ofreció ser candidato de León. Eso es importante porque no tenemos noticia de los intríngulos debajo de la mesa. Y que eso es algo que es clave de esta reunión. O sea, sí hubo ofertas y contraofertas de puestos políticos. Y eso es algo que él revela ahí entre estos liderazgos donde él les comenta que él no aceptó esta propuesta. La candidatura a la alcaldía de León. Ajá, que no aceptó esta propuesta. O sea, que a Héctor López lo estaban haciendo a un lado de un plumazo en esa mesa de negociación. Sí, y que prácticamente él no lo acepta, sobre todo por esta alianza que hace con Ricardo Sheffield, ¿no? Y lo dice ahí públicamente ante los liderazgos. Sheffield estuvo el sábado. Sí, efectivamente estuvo ahí y frente a Sheffield le dijo que él declinó esta oferta porque su aspiración era hacia la gubernatura y que si no se dio este mecanismo, que así lo llama este grupo de panistas, lo que buscarán ahora ellos es que sus perfiles se cuelen en otras posiciones, en las municipales, en los distritos. Y es algo que él buscaría. Peleando bajo los esquemas institucionales, no en una mesa de negociación. Por ejemplo, Sheffield ya le dijo que salga como salga la convocatoria, se va a registrar. Sí, las cosas se van a poner bastante ríspidas justamente porque después del mensaje que dio Torres Graciano, dio un segundo mensaje Juan Manuel Oliva, donde él expone que el partido aún no se acaba y que sí hay 90 minutos del partido, pero hay tiempos extras y que en estos tiempos extras se definen los municipios y los distritos en donde ellos de alguna forma buscarán que sus cuadros y sus perfiles se metan. En esta entrevista que le hicimos al final a Ricardo Sheffield, él dijo que va a apelar a las instancias debidas, es decir, supongo que habrá impugnaciones si los términos de la convocatoria a nivel municipal no son los más favorables para él. Entonces se vienen cosas muy interesantes. Bueno, y en este asunto cronológico, que elegimos tratarlo de forma cronológica, el domingo ya después, con el camino despejado, Diego Sino Rodríguez Vallejo llega al Comité Directivo Estatal a registrarse. Me llamó la atención que decidieron no hacer un mitin masivo, mostrar el músculo, sino que fuera así como selectivo, como VIP, ¿no? Fue selectivo incluso la sala del Comité Directivo Estatal, que además es un recinto muy pequeño, considerando la cantidad de personas que se dieron cita ayer. Porque sí eran bastantes algunos que fueron para apoyarlo, pero se quedaron incluso afuera de la sala. Hubiera sido más fácil, a lo mejor, hacerlo en otro recinto como el municipal, que es donde realizan los actos más grandes. Pero, bueno, Diego Sino llega a estas instalaciones del Comité Directivo Estatal para hacer este registro. Y también llama la atención, por ejemplo, que acudió Villarreal, justamente. Luis Alberto Villarreal llega, es uno de los más puntuales. Y también Carlos Medina Plasencia, a cobijar. Yo creo que ahí mucho tiene que ver el trabajo soterrado, que no es muy abierto, de Humberto Andrade. Hay que recordar que Luis Alberto fue su compañero senador. Sí. Tiene buena comunicación, ellos fueron contemporáneos en el Senado. También de Diego. Y Carlos Medina es su amigo. No, de Diego no. Bueno, de Diego es Luis Alberto Villarreal, en las diputaciones. En la diputación. En la diputación, sí, sí, sí. De relación ahí. Exactamente. Pero creo que es Humberto el que logra esta conjunción. Aparece, porque no hace mucho tiempo el presidente del partido, que había estado como que ausente, con el protagonismo de Miguel Márquez durante los meses pasados, más bien. Sí. Que hoy está ausente, Miguel Márquez. Pues sí. Decide dejarle su lugar, empezar a dejarle su lugar a Diego y en la operación de Humberto Andrade. Y ese es el tono institucional que creo que se le da el día de ayer. Ajá, sí, claro. Bueno, el que faltó fue Fernando Torres Graciano, entre los aspirantes que se habían parejado en la reunión del jueves, que estuvieron cuatro, solamente ayer estuvieron tres, ¿no? O sea, Torres Graciano es un poco el Osorio Chong de Guanajuato. Dice que sí, pero alguna resistencia está pensando montar. Sí, bueno, ayer no se apareció, no fue. Incluso en el mensaje que da Diego en este mensaje de unidad, porque prácticamente el mensaje que da Humberto Andrade y el mensaje que después da Diego en este registro como aspirante único, el llamado fue a unirse. Bueno, así como haciendo el orden cronológico, ¿no? Diego llega, presenta su documentación como registro aspirante único a esta candidatura, entrega la documentación al secretario general del partido y posteriormente Humberto Andrade da un mensaje en donde invita a la militancia a que sean un partido unido, que sean un partido fuerte rumbo a la elección estatal, ¿no? También hace un poco de referencia a la reunión o al impulso que deben dar ahora con el Frente Nacional y ya en coalición con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Por Guanajuato, el Frente, que ayer no aparece para nada, ayer es pan, pan, pan. Ayer fue pan, pan, pan. El único mensaje que dio Humberto Andrade fue que Guanajuato tenía que ser unido para poder dar más votos para la candidatura de Ricardo Nayaya en el Frente Nacional. Ese fue el único mensaje como que da uniendo a los otros dos partidos, ¿no? El PRD y el Movimiento Ciudadano. En lo demás fue pan, con pan, no se presentó nadie más que no fuera ningún panista. Y, bueno, posteriormente Diego Sinue da un mensaje en donde también invita a los panistas pues a que se unan al proyecto. El proyecto agradece a toda la estructura que lo estuvo apoyando, a los candidatos, perdón, a los alcaldes, a gente que estuvo mostrando ahí su apoyo desde el principio. ¿Tiende puentes hacia sus contrincantes, entre comillas? Sí. Porque yo creo que nunca hubo mucha contienda. No, tiende puentes y da agradecimiento. El primer agradecimiento que da es a Fernando Torres Graciano. Le dice que el proyecto pues es uno y que lo invita tanto a él como a la gente que apoyó a Fernando Torres Graciano a que se una al proyecto y puedan participar de alguna manera. Eso diría, pues que le regresen las chambas a Jorge Espada. Sí, a todos los que en algún momento se mostraron a favor. Que denunciaron que lo estaban corriendo por no apoyar a Diego Sinue. Eso sería el primer puente. Bueno, tienes el video donde habla Diego Sinue después de haber presentado su registro como precandidato. Precandidato. Precandidato ante el PAN. Se supone que estamos en un proceso interno. Todavía no implica los órganos electorales, aunque hay una supervisión y la ley establece reglas para estos procesos internos. Esto fue lo que dijo ayer Diego Rodríguez Vallejo ya en su mensaje a los panistas reunidos. Ahí que eran como 200 personas aproximadamente. Sí, más o menos. ...históricas que han transformado la vida de nuestro Estado, pero también la vida de este país. Por eso en este comité estatal, mi casa, nuestra casa, es venir a la sede de un partido que ha sabido entender las aspiraciones de los guanajuartenses, pero sobre todo ha sabido traducirlos en gobiernos de resultados. Vengo, sí, con mucho entusiasmo, pero también con mucha humildad. Profundamente agradecido, con la generosidad de todos los que hoy me acompañan. Saludo a todos los panistas nuevamente del norte, del noreste, del sur del Estado, del norte del Estado, de los pueblos del rincón, a los panistas del corredor industrial. Créanme que ustedes hacen que la Acción Nacional sea una gran familia. Y es una gran familia que nos une un solo sueño, el sueño de seguir consolidando a este Estado y que se siga distinguiendo, como ha estado lo hecho en el mapa nacional. Gracias a todos porque su presencia me compromete, me alienta, me anima, pero sobre todo me da esperanza. Esperanza es hoy lo que necesitamos los mexicanos. Es hoy lo que pedimos los mexicanos. Y quiero hacer mirar las palabras de un gran panista. Bueno, ya termina el video, estamos aquí comentando. Dice Diego, con entusiasmo y con profunda humildad, lo que menos se le notaba era el entusiasmo. Era un momento importante para él, era un momento de mayor tranquilidad después de que se despejaron las incógnitas formalmente hablando. Ajá, pero es que además, bueno, siempre ha estado muy titubeante su oratorio, como mencionábamos a lo mejor, como que le falta un poco, le falta creérsela, no convence, no termine. Estuvo varios meses para prepararse. Totalmente. Estos meses que estuvo fuera de la Secretaría, pudo haber preparado, pudo haber mostrado más energía. Ayer estuvo así, muy planito, al principio muy titubeante, después como que fue agarrando un poco de impulso, pero durante el discurso no se alcanzó a sentir tan fuerte como yo creo debía haberse sentido ya con este nombramiento, con esta designación que se hace. Si era, digamos, su presentación en sociedad, esta es, más que lo que venga en el futuro. Yo voy a poder ir creciendo ahora todo y todo, pero este es un momento importante. Y si se nota, pues es una candidatura que surge con force para lo que es el Partido de Acción Nacional, que es un partido democrático. Digo, no tenía rivales. Alguien, escuchaba yo hoy a comentaristas como Miguel Saquerías que decían, que Márquez con gran fuerza termina imponiendo su candidato. Yo creo que la fuerza de Márquez deriva de la debilidad de todos los demás. Márquez es tan fuerte como se lo han permitido, la falta de una oposición interna y una oposición externa. Sí, también. Bueno, pues este es el panorama que luego tuvo un momento de, que digamos, el tuit de José Luis Romero Quix le puso algo de picardía política, porque José Luis Romero que está luchando por su vida frente a los embates de Gerardo Sánchez. Sí, también le puso. Toma, tiene la viveza de poner un tuit donde felicita a Diego Sinueca, así que así le dice bienvenido a la contienda, aunque todavía no hay contienda, aunque él todavía no está, pero se mete al tema, ¿no? Sí, fue gracioso esta situación que se da, porque además, bueno, José Luis Romero es el que, el perfil yo creo que es el que más se ha señalado para ser el posible candidato del PRI. Le da la bienvenida, lo felicita y aparte le dice que tiene que ser una contienda que remuestre la grandeza de Guanajuato. Y de inmediato casi, luego, luego, Diego Sinuele responde, ¿no? Le dice, los buenos de ustedes son mutuos. Entonces es como diciéndole, claro, ya estoy casi, casi juntándote en la contienda, ¿no? Y después dice que las campañas eran un ejemplo de respeto. Bueno, quiero decirte que más allá de lo que puede pasar en el PAN, en el PRI a Romero Hicks se le vino el mundo encima, porque desde los sectores del gerardismo, como la regidora de Celaya, Monserrat Vázquez, o el secretario de Organización del Partido, José Huerta Boites, o algunos otros, pues no vieron muy bien ese tuit. Le criticaban que, es más, lo acusan de medio panista, etcétera. Pero bueno, pero le puso sabor al caldo a la hora que hicimos que tú escribiste esta nota de este intercambio y su contexto, pues sí fue muy leída por panistas y priistas. Y es que además las posturas de todos los priistas han sido en todo el tiempo atacar a Diego, ¿no? O sea, intentar frenarlo al decir, bueno, te vamos a denunciar ante la PGR, vamos a hacer evidente las cosas que se ha estado haciendo mal. Y bueno, de pronto José Luis aparece y le dice, bien, ¿no? Bien por ti. Y que bueno, enhorabuena, pues sí rompe con el esquema prístico. Ojalá es este tono, un tono menos complicado. Bueno, hay que discutir temas. Cuando se trata de discutir temas como, por ejemplo, el deterioro en la seguridad de Guanajuato, espero que no sean tan light los planteamientos de quienes vayan a ser los candidatos que aparezcan ya. Uno de ellos seguramente será Diego Rodríguez Vallejo. No sabemos todavía lo que pasa en el PRI. Sí, pero hay otra vertiente del panorama preelectoral que vivimos en estos días y es el de los candidatos independientes que por primera vez se presenta una constelación interesante. Son algunos, todavía no muchos, pero muchos más que en cualquier momento pasado de la historia política de Guanajuato que están en este momento en el proceso de buscar firmas. Y en eso está Carmen Pizano en Guanajuato, atenta, porque ayer hubo un primer reporte. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a Carmen y a Alfonsina. Pues mira, comentarte que los aspirantes a ayuntamientos por la vía independiente comenzaron a reunir sus firmas desde el pasado 24 de diciembre. En una sesión que se dio el día de ayer en el instituto, se avalaron ocho de las trece aspiraciones a diputaciones locales. Cinco quedaron descartadas por no cumplir con los requisitos. Los cinco son del municipio de León, de diferentes distritos, pero todos del municipio de León. Y comentarte que ya se dio un primer corte de los ayuntamientos que llevan dos semanas reuniendo las firmas. Y comentarte que, por ejemplo, nos parece interesante que hay municipios que ya están a punto de tener a su candidato independiente. A través de esta aplicación, solamente se nos dio el corte de la aplicación. Todavía está pendiente las que están recabando por cédula. Porque comentaba Mauricio Guzmán, presidente del Consejo de Lies, que es más complicado estar revisando en estas firmas como manuales si coincide la credencial con la firma que está en el padrón. En fin, es un poco más complejo y por eso eso no lo tienen contabilizado. Utilizando la aplicación, bueno, pues ya se tienen ya el número total de las firmas recabadas. ¿Cuántos tipios son los que estarían a punto de tener ya un candidato independiente? Está Uriangato. ¿Cuántas firmas necesita el aspirante? Ahorita te lo comento. Es que aquí tengo la tabla, pero... Mira, ahí voy, ¿eh? Sí, sí, sí. Uriangato es Juvenal Villagómez, el apoyo requerido es de 1.438 firmas y ha reunido 541. Pues la tiene fácil, con 1.400, ¿no? Sí, 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 pero es que es un municipio pequeño también. Claro. Lleva un porcentaje de avance del 37%. En León, ¿qué hay? ¿Cuántos? ¿Dos aspirantes a alcaldes? Tres. 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 Ajá. Uno de ellos que vamos a platicar con él en unos momentos, que es Edgar Chico. Está el otro que es Fonseca, Raúl o Ramón. Omar Fonseca. ¿Cómo se llama? Rubén Omar. Rubén Omar Fonseca. ¿Y el tercero? Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada. ¿Carlos Montes de Oca siempre sí? Sí, sí, sí. Está en su registro. Y, por ejemplo, comentarte que Edgar Chico Mercado, bueno, todos tienen que reunir 32.362 firmas. En el caso de Edgar Chico lleva registradas a través de la aplicación 151 firmas y esto representa un porcentaje de avance del 0.39%. Sí, pues son poquitos. Y esto se lleva, ¿eh? Y luego sigue Rubén Fonseca, que lleva el 0.21% con 100 firmas registradas en la aplicación. Pues son muy pocas para una semana, ¿no? Son dos semanas. Dos semanas ya, pero menos aún, digo, en 14 días están juntando menos de 10 firmas por día. Y, bueno, en el caso, por ejemplo, de Carlos Alejandro Montes de Oca, lleva 17 firmas, lo que representa el 0.04%. No, 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 pues, bueno, ahorita platicaremos con Edgar Chico a ver qué está pasando con eso. Y en las otras de las listas donde sí pueden firmar. Donde los que ya están con mayor avance, te comentaba que está el municipio de Irán Gatos, también está, híjole, es que no tengo la nota abierta, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. Ah, ya lleva un porcentaje de avance, por ejemplo, el de Atarjea, Guadalupe Flores, que tiene que reunir 124 firmas y lleva 104. Ah, bueno, ya. Entonces ya lleva un avance del 80%, por ejemplo. Ya está, lo todo. Ahí, seguramente, en Atarjea habrá ya candidato por la vida. ¿Cuántos municipios tienen aspirante a candidato independiente? 21. 21. 21. 21 de los 46 municipios. Tomando en cuenta que en León hay tres, son más de 21 aspirantes, por supuesto. Sí, son 37. Bueno, hasta el momento son 37 las asociaciones que están buscando las firmas, pero comentarte que el viernes salió una resolución del tribunal electoral donde le daba la razón a un amparo, a un recurso que promovió una asociación de San Miguel de Allende. Entonces, en este caso, pues, ellos tienen 10 días menos para reunir sus firmas, pero ya les dio su aval porque les hacía falta un documento que no pudieron tramitar porque se atravesaron las notaciones de fin de año. Entonces, el tribunal está ordenando al instituto que le amplíe el plazo para que le entregue el documento. El plazo vence el día de mañana. Si esa asociación de San Miguel de Allende entrega la documentación, bueno, pues, ya se estaría sumando para iniciar a reunir sus firmas. En lugar de 37 serían 38. Pero hay quienes también, Arnoldo, no tienen una sola firma. Por ejemplo, el caso de Guanímaro, Roberto Contreras Núñez, no lleva ninguna, tampoco el de Ocampo, Ernesto Alejandro Pérez Guerrero. O sea, ha pasado 15 días, el plazo vence el próximo 6 de febrero. Es el mismo plazo que tienen los aspirantes a una candidatura a la Diputación Local por la Vía Independiente. Pero en el caso de los aspirantes a Diputación Local, en lugar de 45 solamente tienen 30 días para reunir las firmas. Y, bueno, comentarte que hasta el momento son 8, 5 quedaron descartados, pero tampoco, no los podemos ya dejar de lado completamente porque pueden recorrer al tribunal y el tribunal les puede dar la razón. Por esta misma situación, se atravesaron las vacaciones de fin de año, entonces algunos no alcanzaron a reunir todos los requisitos por los trámites que se tienen que hacer, por ejemplo, ante el registro público para registrar su asociación civil. Y fueron documentos que no entregaban al Instituto Electoral. Estaremos viendo resoluciones del tribunal y veremos si se suman más de estos 8 independientes. Si mal no recuerdo, creo que quedaron 3 de León, uno de ellos Andrés Treviño. Es uno de los que sí ya tendrán que salir a buscar el apoyo ciudadano a partir del día de hoy. Ajá. Te comento que es Cuauhtémoc Mora por el Distrito 17 con cabecera en Juventino Rosas. Rosas, perdón. En Celaya por el Distrito 16 está Eugenio Arangüena Sharpe. En el Distrito 11 de Irapuato, Erick Bolívar Alonso. Y los aspirantes a diputados locales por la Vía Independiente en León que cumplieron con los requisitos son Víctor José Guadalupe Serrano por el Distrito 4º, Epifanio Bocanegra por el Distrito 5º, Andrés Treviño por el Distrito 3º y Humberto Puerta Miranda por el Distrito 21º. Muy bien. Los otros 5 pues ya quedaron fuera. Muy bien. Hay que estar atentos a cómo avanzan con las firmas. ¿Tendrá una aplicación el IE como la del INE que se puede estar checando prácticamente diario? Es la misma, sí. Es la misma aplicación. Muy bien. Para tener cortes por lo menos semanales en estas semanas. Así es. Carmen, muchas gracias. ¿Algo más? Gracias. No, 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 Arlando. Pues bueno, ya estamos esperando. Estábamos en la fase de las precandidaturas para los institutos políticos, en la fase de recabar los apoyos ciudadanos para la Vía Independiente. Bueno, estaremos muy pendientes de las campañas. Nada más te recuerdo rápido, las campañas para la gubernatura comienzan el 30 de marzo para los ayuntamientos el 29 de abril y para las diputaciones por mayoría relativa el 14 de mayo, igual el 14 de mayo para diputaciones por representación proporcional. Entonces... ¿Los diputados tienen de campaña un mes y medio? Para la gubernatura del 30 de marzo el 29 de abril. No, pero los diputados medio mayo y junio. Los diputados no tienen... ¿45 días? Sí, sí, 45 días. Bueno, está muy bien, porque creo que es suficiente. Y los candidatos de gobernador tienen tres meses, 90 días el doble. 90 días, así es, y los ayuntamientos 60 días. Carmen, gracias, estamos atentos. Muy buenas tardes. Gracias.